Nico, pues ya por fin Fuego Real, empieza la temporada que lo estáis deseando, sobre todo una categoría nueva. Eso es, ya por fin empieza la temporada, hemos pasado ya la temporada, ya estamos en Semana de Liga, que es lo que todos queremos y como tú has dicho ahora es una categoría superior y con muchas ganas e ilusión todo el mundo. Claro, cambia todo el año pasado, al final más viajes, desplazamientos, no es lo mismo jugar con un equipo insular que con un equipo del sur, cada fin de semana va a ser algo nuevo. Sí, ahora los viajes son más largos, tenemos mejores equipos, mejores estadios, al final es una categoría superior y se tiene que notar por todos lados. Y el único filial de la categoría que eso también va a influir con equipos muy veteranos, de cara a la formación también ayuda. Sí, bueno, mejor y peor, somos el único filial, somos el caramelito de todo el mundo, pero bueno, para nosotros mejor. Empezamos con el Ursaria, un equipo justo que sí que conocemos del año pasado, pero que también cambia. Sí, es un equipo que por lo menos ya conocemos del año pasado, que ha sido el equipo que ascendió con nosotros, pero por lo menos mejor, que ya conocemos a los jugadores, conocemos el campo y a ver cómo se nos da, pero vamos por los tres puntos sí o sí. ¿Qué dirías tú que hay más en el vestuario? ¿Ganas de que empiece la temporada, ambición, ilusión, una mezcla de todo? Yo creo que es una mezcla de todo, tenemos muchas ganas, mucha ilusión, encima de todo somos muchos del grupo del año pasado, que al final ascendimos y sobre todo lo que te he dicho, ilusión, ganas y con muchas ganas de empezar. Y justo lo que estabas diciendo, una continuación también del grupo del año pasado, es como el premio al trabajo bien hecho, el reconocimiento. Sí, eso es, al final ascendimos, que era el objetivo, entonces si ascendimos fue porque teníamos un buen grupo y por eso seguimos bastantes de ese grupo. El año pasado en el playoff fue fundamental la ciudad deportiva, en esos partidos ajustados en los que el equipo se impuso y sacó el partido adelante. ¿Cómo de importante va a ser que se queden los puntos en la ciudad deportiva este año? Pues como siempre en casa siempre hay que sumar de tres en tres, luego fuera si se puede también sumar de tres en tres, pero si no puntuar y es lo que tú dices, aquí en casa con la ayuda de la afición, como vinieron los playoff, nos va a dar mucha vida. Y ya para terminar, en lo personal, ¿cómo te encuentras tú de cara a esta temporada? Bien, bien, yo estoy muy bien, con muchas ganas, mucha ilusión y como te he dicho, a ver la categoría superior y afrontarla lo mejor posible.